Puedo honrar a Dios con gratitud, puedo darme a Él con tu corazón. Puedo honrar a Dios con gratitud, puedo darme a Él con gratitud, puedo darme a Él con gratitud, puedo darme a Él con gratitud. Puedo honrar a Dios con gratitud, puedo darme a Él con gratitud, puedo darme a Él con tu corazón. Puedo honrar a Dios con gratitud, puedo darme a Él con gratitud, puedo darme a Él con gratitud. Puedo honrar a Dios con gratitud, puedo darme a Él con gratitud.